Hey que tal amigos y tú le vengo a traer este vídeo para el canal y bueno en el día de hoy no te voy a traer ningún vídeo tutorial de hecho hoy es un vídeo de enseñarte comprobantes de pago de aplicaciones así que pues en comencemos primero voy a empezar con la aplicación de monimese es una aplicación en la cual vas a poder ganar dinero para bueno vas a ganar dinero simplemente recibiendo mensajes de texto en la descripción del vídeo te voy a estar dejando el link de cómo crear una cuenta en monimese es una aplicación bastante fácil bastante sencilla pero tienes que tener bastante suerte al momento que te registres ya que no todas las compañías telefónicas en el mundo está disponible es decir algunas compañías te vas a poder registrar y en otras no bien en el día de hoy te voy a enseñar comprobantes de pago vale fíjense la fecha estamos 21 de abril 2021 te voy a enseñar mi calendario para que veas que estamos en esa fecha ok bien empecemos ayer realizó un pago bueno realizó un cobro exactamente fue ayer que fue 20 de abril estamos a 21 vale como también aquí recibió el pago el exactamente lo recibí hoy pero pasaron aquí me parece fecha de solicitud ok como están viendo aquí retiré la cantidad de dos euros con 34 centavos directamente a mi cuenta de paypal no tengo ningún problema enseñar este correo de paypal así que pasando voy a abrir paypal para que vean el comprobante de pago bien ok ahora mucha gente o bueno tengo que explicarte de esta forma la aplicación te va a pagar en euros no importa si eres eeuu no importa si eres de china no importa si eres de otro país la aplicación te va a pagar en euros por lo tanto si tú no eres una persona que vive en europa o en españa donde se trafican los euros bien si en este caso yo soy latino lo que tenemos que hacer bueno soy mexicano mejor dicho latino sería todos pero en este caso yo soy mexicano y mi cuenta de paypal pues obviamente es del país méxico ahora para poder recibir el pago ya que al momento que te envían el pago no te aparece el dinero tienes que aceptar el pago es decir tienes que eeuu iniciar sección en tu cuenta de paypal desde un navegador y aceptar el pago tienes dos opciones aceptar o rechazar el pago obviamente aceptarlo porque si le hacen rechazar el pago se le va a enviar nuevamente a la persona que está enviando el dinero y en vez de que tú ganar literalmente vas a hacer como que regalaste tu tiempo entonces es lo único que tienes que hacer vale simplemente aceptar el pago y ya está vale fíjense tengo la cantidad de dos euros con 34 exactamente me llegaron a mi cuenta de paypal dos euros con 34 no me cobro ninguna comisión paypal por recibir este dinero vale fíjense la fecha estamos a 21 del mes de abril de 2021 el pago me llegó a las 5 de la mañana con un minuto digamos que ahora del país de méxico vale bueno como se ven aquí está el comprobante de pago ok ahora también te voy a enseñar otro comprobante de pago de una aplicación que no he traído bastante al canal de primera porque pues no tuve que esperarme 60 días para poder esperar el pago ya que la aplicación así trabaja bien estoy hablando más que nada de la aplicación wow app wow app es una aplicación parecida al whatsapp en la cual te van a pagar simplemente por mandar mensajes por recibir mensajes hacer llamadas hacer videollamadas etc también vas a poder ganar dinero simplemente por jugar por ver videos por descargar aplicaciones etc lo único malo es que tienes que tardar 60 días para poder retirar tus ganancias te lo explico entramos a la aplicación y pues no la aplicación es bastante simple vale ya he traído un video sobre esta aplicación también en el canal en la descripción del video también te voy a dejar el link de como crearte una cuenta de esta aplicación es fácil es sencillo es rápido lo único que ha tardado es solicitar tu pago bien aquí pues no no te voy a explicar como funciona la aplicación pues tú estás dejando el video de la descripción del video aquí vamos a irnos a las ganancias vamos a irnos a nuestro navegador favorito y como uno está dentro te voy a explicar bien al momento no mejor acá te lo explico aquí tienes ganancias instantáneas esto que significa que aquí tienes la opción para ver videos tienes el color rojo ves un video color azul es otro video color naranja es otro video vale ves esos 3 videos ganarás una cierta cantidad de moneditas llamadas wow coins esas moneditas van a ser importantes al canal obviamente si quieres ganar dinero bien cada 15 minutos se van a refrescar los videos por lo tanto que cada 15 minutos vas a poder ver videos nuevamente creo que existe un máximo de videos que puedes ver al día creo que son solamente 15 veces que puedes ver videos si no me equivoco pero en fin en esta parte tenemos también si bajamos un poquito tenemos la opción de completa tareas esta opción es un poquito más complicada vamos a ver aquí bueno aquí pues obviamente te aparece la tarea mejor pagada es decir la aplicación de pocket ahora si tú eres una persona nueva y nunca has descargado este juego y sabes más o menos de poker juega la descargas la juegas y tienes que llegar al nivel 50 una vez que llegues al nivel 50 vas a ganar 907 monedas un wow un wow coin sonaba como si estuviera ladrando pero pues así se llama se llama wow coins ahora una moneta wow es un centavo de dólar por lo tanto 100 monedas es un dólar 200 monedas 2 dólares obviamente 900 monedas son 9 dólares por lo tanto si juntas 1000 puntos son 10 dólares ahora aquí te vamos a ver más ofertas o ver todas las ofertas tienes bastantes opciones para poder ganar en esta aplicación tienes ese Fiverr Iron Sword AdGain OfferToro Absilo IP and Loops Labs ahora en este caso yo escogí Iron Sword vale bien aquí están aparecen las tareas que que están de moda no las aplicaciones que tienes que hacer la tarea bien aquí tienes que ser usuario nuevo en cada aplicación que tú descargues no puedes hacer que ya tienes una cuenta y inices sección con tu cuenta ya avanzada no para poder ganar las recompensas tienes que ser usuario nuevo vale es decir que sea la primera vez que descargas el juego en este caso hice dos tareas una fue este Sword Survival que fue una aplicación bastante no fue bastante fácil porque si me tardé unos días en conseguirla en acabarla pero pues no gané tres dólares con treinta y dos centavos simplemente por esa tarea ok nada mal estuvo bien ahora la tarea mucho más fácil que puedes hacer dentro de esta aplicación es Lord Mobile es una aplicación bastante fácil bastante simple de hacer es atacar a un enemigo nivel 2 literalmente no te vas a tardar ni siquiera en un día en finalizar esta tarea el único problema que pues para poder retirar tus ganancias que acabas de hacer tienes que esperarte 60 días así que pues si eres una persona paciente vas a esperar cada 60 días para realizar tu pago tu cobro de cada aplicación es decir si te tardaste un mes en hacer una tarea tienes que esperarte 60 días para poder tirar la tarea que hiciste en un mes vale es un poco feo un poco malo pero pues así es la aplicación y bueno en el video que te estoy dejando en la descripción del video pues bueno te enseño como ganar dentro de esta aplicación vale de hecho ahí te enseño también cuanto es lo que tengo dentro de esta aplicación pero bueno lo importante aquí es comprobante de pago bien exactamente también el día de hoy me llegó de hecho este cobro lo realicé pues hoy en la madrugada a ver no me acuerdo si fue hoy en la madrugada a ver si exactamente no este no es no 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 ok si este no este no es no es no es no es no es no ok este si es vale o sea cuando tu retiras te puede tardar un par de horas o incluso te puede tardar en días en pagarte bien aquí te estoy enseñando esto fíjense tengo 332 puntos que fue lo que retiré que realmente tenía que ser 3 dólares con 32 centavos pero te cobra la comisión en la aplicación por retirar que te cobra de un dólar con 27 centavos por lo tanto lo que tuve que retirar fue 205 dólares vale eso fue lo que recibí en mi cuenta de paypal hagan la cuenta fíjense aquí te explica exactamente todo retiré 332 puntos y recibí 2 dólares porque te cobra una comisión wow app bien esa es una comisión de transacción por retirar por paypal paypal te cobran cierta comisión pero en esta aplicación te cobra perdón esta comisión te cobra un dólar más 8% si aquí tú quieres retirar una buena cantidad de dinero haz más de mil puntos vale ahora aquí como estás viendo aquí te aparece la opción selecciona tu cuenta de paypal aquí tienes que buscar de qué país eres en este caso buscas México en mi caso fue México pues aquí la cantidad que tengo de wow coins no puedes poner puntos decimales o no puedes poner centavos simplemente tienes que poner la cantidad por ejemplo si tienes 300 monedas con 50 vas a retirar 300 monedas las 0.50 se van a quedar vale pones la cantidad etc pones tu correo electrónico de paypal confirmas o das en continuar aquí vas a poner tu contraseña con la cual te registraste en wow app para poder confirmar tu pago y listo una vez que llegas hecho esto ya simplemente vas a esperar a que te llegue tu pago el pago te puede demorar un par de horas o sea incluso te puede tardar días en pagarte vale la aplicación pues aquí tengo su comprobante de pago fíjense o sea no es broma acá vamos a enseñar las capturas de pantalla estamos exactamente pues igual 21 de abril 2021 el pago me llegó a las 7 33 con 14 segundos AM 2 dólares con 5 exactamente lo que me dice aquí 2 dólares 05 ok bueno amiguitos como están viendo aquí la aplicación realmente paga si quieres usar estas aplicaciones como dije en la descripción del video te voy a estar dejando sus links de cómo crearte una cuenta en estas aplicaciones cómo ganar dinero etc así que pues bueno amiguitos espero que les haya gustado el video si fue así por favor te invito a que me hagan un like comentar y suscribirte si tienes alguna duda déjame en la caja de comentarios y te voy a contestar lo más rápido posible bueno sin más que decir nos vemos un saludo y hasta luego bye